Hola mi querido y mi querida Géminis, bienvenido y bienvenida a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por ti por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te dejaré un like, un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi querido y mi querida Géminis. Vamos a iniciar esta lectura especial con un mensaje de parte de los Arcángeles. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si el signo tuyo lunar, solar, ascendente o Venus es Géminis, esta es tu lectura complementaria. También si tu persona de interés es Géminis, puedes escucharla. El Arcángel Gabriel te dice el día de hoy, tu amor es necesario para sanar a otros. Hay personas que están en tu camino y que tú debes ser una guía, una luz para esas personas. Son personas con un corazón bastante joven, infantil podría decir yo. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Hay personas que necesitan de tu consejo en este instante. Es una excelente manera de servir y de sembrar algo positivo en las demás personas. El Arcángel Rafael te tiene un mensaje importante, impactante. Hay buenas noticias sin camino, pues tendrás una recuperación en tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu economía y tus relaciones, que te darán la vitalidad y energía necesarias para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así es, así será, sana, sanador. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado en vidas pasadas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Estás siendo sostenido, está siendo contenido, está siendo respaldado y respaldada. Eres una persona muy, muy especial, mi querido y mi querida Géminis. Tienes unos dones psíquicos importantes, impactantes. Tú te has dado cuenta de que a veces presientes cosas, de que piensas cosas y se hacen realidad. Ese es parte de tu don y de tu misión de vida. También poder ayudar a otras personas. El día de hoy vamos a ver mensajes para ti. Recuerda que el tarot te trae mensajes de aliento especialmente. También mensajes de advertencia y mensajes de consejo para que tú puedas tomar esas decisiones importantes. Vamos a ver qué te dice inicialmente el tarot egipcio. Bueno, la carta de la esperanza de manera invertida. Te dicen que no te preocupes por aquellas aflicciones o discusiones que has tenido con esa persona tan importante en tu vida. Eso es algo totalmente pasajero, algo que no va a durar mucho tiempo. También cierta economía un poco adversa que has tenido en estos días. También eso no te preocupes porque llega la solución más rápido de lo que tú crees, de lo que tú has, de lo que tú estás esperando. Ten mucho cuidado con una persona de signo Aries que es una persona que no es tan leal contigo, que no es tan sincera contigo. Esa persona está hablando a tus espaldas y te está haciendo quedar mal de muchas, de muchas maneras diría yo. Es alguien que te tiene como cierta envidia y pudiera estar haciendo que pierdas bienes materiales, utilidades o algún tipo de trabajo que tú estés esperando. Es una persona con como con bastante malas intenciones. Es alguien que quiere lo que tú tienes en este momento, que quisiera estar en tu lugar, quisiera estar en tus zapatos. Y lograr lo que esa persona vislumbra que tú puedes estar logrando. Se ha olvidado esa persona que para todos hay, ¿no? Para todos hay recursos, para todos hay clientes. Recuerda que lo que más abunda en este planeta es oxígeno y dinero. Que esté distribuido de una manera que no todo el mundo tenga lo mismo es algo diferente. Pero a que lo hay, lo hay muchísimo. Es una persona con la cual tú debes romper amistad. Si tú dices, ay, es que es mi amigo, es mi amiga, o es mi primo, es mi familiar. Bueno, es una persona con la cual en este momento deberías alejarte de esa persona. Porque mira, o eres tú o es esa persona. O eres tú o es tu futuro, es tu progreso. Date un tiempo de no estar en contacto con esa persona y verás que las cosas comienzan a mejorar muchísimo, muchísimo más en tu vida. También me dice esta carta que debes hacerlo ya mismo. O sea, no esperes más. En la medida que tú esperes, también las cosas van a seguir como están hasta ahora, van a seguir hasta ahora en este momento. Por eso, esta carta del comienzo, ¿no? De la esperanza invertida. Esta, o sea, esto dura poco. Pero el condicionamiento es eso, que tú debes actuar en ese sentido de alejarte especialmente emocionalmente de esa persona. No tanto, digamos, que físicamente, bueno, si puedes hacerlo físicamente, hazlo. Pero también emocionalmente aléjate de esa persona porque es alguien que averigua cosas tuyas en las redes sociales. Todo el tiempo está pendiente de lo que publicas en Facebook, de tus estados de WhatsApp, de todas esas cuestiones. Entonces, anda muy, muy pendiente de ti para ver qué habla. Bueno, a veces publicamos cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Pero esa persona sí se lo toma literal. Lo que tú publicas lo toma así, literal. Y va y le cuenta a otras personas que tú estás así, que tú estás asá. Entonces, mejor aléjate de esa persona y confúndela, ¿no? Hay un dicho que dice confunde y vencerás. Entonces, trata de confundir a esa persona y que esté como lejos de tu vida, ¿no? O más bien, o si lo puedes hacer, alejarte un poco de tiempo de las redes sociales, también sería muy, muy bueno para ti. O no publicar, ¿no? Las cosas personales, mejor no publicarlas para que no tenga esa persona como un combustible a diario para estarte mandando mala vibra, mala energía y que las cosas te funcionen a ti para nada más. Si estás soltero, si estás soltera, lánzate a esa persona que tanto te gusta. Estás dándole demasiadas vueltas a esa situación y puedes estar perdiendo la oportunidad que tanto has anclado con esa persona. Puedes estar perdiendo tu oportunidad de verdad, de verdad. Bueno, si estás en una pareja, si estás en una relación, ha habido cierta discusión bastante fuerte, bastante acalorada, diría yo, entre ustedes dos. Es una situación que tienen que solucionarla ya, ya mismo, no dejar que avance porque, mira, es una situación que puede estar llevándolo o a los dos o a uno de los dos a buscar consuelo en terceras personas y en como que ser como el caldo de cultivo para una traición. No te digo que es que hay, que porque eso, que porque discutí con mi persona especial, tengo que ir a buscar a otro. Es que eso es lo que puede suceder. No es lo ideal. Lo ideal es buscar la solución dentro de la misma pareja, dentro de la misma relación, pero ese no sería el caso en este momento. Bueno, aparte de todo que por ahí hay un amigo, una amiga, digamos que entre comillas, que les habla como al oído, ah, no, pues si te peleó, si te dijo esto, lo otro, ponle los cuernos, ponle los cachos. Ah, no, que si tienes la oportunidad con fulanito, con fulanita, que no la desaproveches, que no, que no, listo. No, o sea, por ahí no te vas a meter por ese asunto. Por ese asunto no es la solución, ese asunto no es lo que debería ser. Eso te va a traer problemas, tristezas, incertidumbres, pérdida de muchas cosas, pérdida de tiempo, pérdida del amor de tu vida, pérdida de muchísimas cosas y al final la ruptura de la relación. Esto es una advertencia, ¿no? No es que te diga que va a suceder así, al pie. Es una advertencia. Si te vas por ese camino de buscar una tercera persona, hay ruptura. Si buscas la solución dentro de la pareja, las cosas se solucionan y ustedes siguen adelante. Entonces dime tú cuál camino es el que quieres coger. Vamos a ver qué te dicen también tus guías espirituales a través de los ángeles. Que no fallen a su palabra, cualquiera que se hayan comprometido, ya sea en pareja, ya sea con otras personas. De esa manera tú vas a estar a salvo de muchas malas cosas. La única excepción, digo yo, que de fallarle la palabra a alguien o algo o a uno mismo es cuando esa palabra perjudica tu vida, tu integridad o la de otras personas. Ese sería como la única, el único quiebre para yo decir, no, yo me comprometí con esa persona a hacer esto, pero esto me perjudica a mí o perjudica a otros. Entonces ahí ya sería que no. También te dicen que no te olvides de ti mismo, de ti misma, de esos sueños, deseos, proyectos que tú has tenido. Yo creo que siempre se los digo, no se olviden de ustedes. No es egoísmo, es amor propio. Es sembrar en uno mismo para poder sembrar en los demás. Hay una palabra que te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces dime cómo te estás amando tú, cómo te estás queriendo tú, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, mis Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. No olviden que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.